¿Sabías que? Por esto se usa el color verde azulado en la medicina. Este significa un descanso perfecto para los ojos del cirujano fijos durante horas en un campo quirúrgico ensangrentado. El cerebro del cirujano acaba fatigado de percibir el rojo de la sangre y pierde poder de discriminación de los matices rojizos. Además, un ojo harto de rojos puede inventarse verdes inexistentes cuando se posa en un blanco. Sin embargo, posar la vista de vez en cuando en el verde de uniformes, paños y paredes, refresca el cerebro y ayuda a mantener una buena percepción. Es usado en la terapia del color, donde cada color tiene ciertos efectos psicológicos, y el verde parece promover la calma y la serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por médicos y pacientes.